Rumba, songo, timby, song, mulata, tabaco y ron Donde quiera hay un rumbón, y si no pa'l malecón Nos fuimos a la carga, y la descarga El mundo la carga, y que se que se por donde salga Pa' lo que dicen, que el flow se lo han robado La Habana tiene su goza, es aquí donde se vacila y se goza La Habana tiene su goza, es aquí donde se vacila y se goza Un lugar lleno de historia, donde ya no queda gloria, solo tuvo sentimiento Algo que dicen, que tiene un fin, gente buena La Habana tiene su goza, es aquí donde se vacila y se goza La Habana tiene su goza, es aquí donde se vacila y se goza Pa' que te entere lo que hay en La Habana No, 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 así que ven Pa' que te entere lo que hay en La Habana Mucho son para la BAN La BAN ¡Lave las dos paquets!